A ver, mareame Jaja, esperame No, pero no te pongo, mareame No, pero no te pongo, mareame, está Pero el boom se mueve muy difícil A ver, a ver, a ver Yo quería que la hora de la mierda Que te pongo, mareame Si, es que te pongo Que te pongo, mareame No te pongo, mareame No te pongo Mas a ver Selector Que te pongo 空 Que te pongo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!